...y que continuamos con nuestra mesa multidisciplinar, pero sí que es cierto que vuelve a nuestras cámaras una jurista, compañera, compañera de derecho muy querida, la profesora María Luisa Mena, y ella es profesora del área de Derecho Civil y se encuentra ubicada en nuestra universidad, en el campus de Valencia. María Luisa es además secretaria técnica de estas jornadas, así que luego querré volver a despedirme de ella, le volveré a dar la enhorabuena a ella y a mis compañeras por lo que están siendo unas magníficas jornadas. Ella nos va a hablar sobre la directiva Omnibus para la personalización algorítmica de precios en e-commerce. Uso de la metodología Legal Design Thinking para la contratación en la era digital. Cuando quieras, María Luisa. Muchas gracias, Rosa. Voy a compartir la pantalla. Me decís en cuanto se vea. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Creo que soy la última en intervenir en uno de nuestros paneles como miembro del claustro de profesores y por ello quiero aprovechar para de nuevo agradecer a los organizadores del Congreso y sobre todo a los líderes del proyecto que nos han permitido trabajar de una forma diferente, desde luego absolutamente revolucionaria, yo diría, desde el punto de vista del derecho, en el que no estamos para nada acostumbrados a ver las leyes desde esta perspectiva. Bueno, ya hemos visto que el Legal Design Thinking tiene un enfoque absolutamente revolucionario y que busca transformar la industria legal para aplicar estos principios del diseño y centrarnos en el usuario y en la resolución de problemas. Desde luego, este pensamiento se inspira, este enfoque, se inspira en el pensamiento del diseño y como hemos visto también durante estas jornadas, se utilizan muy diversas disciplinas para crear soluciones más efectivas y realmente centradas en las necesidades del usuario. A ver si me deja pasar. Aquí estamos. Al llevar esta metodología al mundo del derecho, lo que hemos apreciado es que el Legal Design Thinking lo que pretende es, desde luego, hacer que los servicios legales sean más accesibles, eficientes y comprensibles para todas las partes involucradas. Y yo, que yo misma soy abogado, he visto que supone pasar del jurista que soluciona problemas al jurista que ayuda a desarrollar herramientas que ayudan al ciudadano, que ayudan al usuario, que ayudan al destinatario final de las normas jurídicas en definitiva. Y me parece que esto es un gran avance. Y en este contexto es en el que pensé en el que la directiva Omnibus, que se enmarca en el ámbito del e-commerce, del comercio electrónico, pues era una excelente oportunidad para poner a prueba esta metodología. Y en este sentido os voy a aportar dos datos, dos números, para que veáis que al final el alcance del e-commerce y, por lo tanto, cómo nos afecta la directiva es amplísimo. En el año 2021, un 24% de las compras se realizaban ya por internet. Un 24% de las compras. Y el año pasado, uno de cada tres hogares, al menos uno de cada tres hogares, hizo alguna compra en internet. Como veis, por lo tanto, el alcance es amplísimo. La directiva Omnibus es del año 2019, es cierto, pero luego se ha tenido que transponer y ha ido llegando a los distintos estados y establece nuevos criterios para la protección de los consumidores online, de los consumidores y usuarios, frente a las empresas que ofertan productos y servicios online. En España, por lo tanto, ha supuesto algunas modificaciones en leyes como la Ley de Consumidores y Usuarios o la Ley del Comercio Minorista o la Ley de Competencia Desleal. A todos nos ha pasado esto que veis ahora en la pantalla, yo creo. Esto se llama la personalización de precios online. Se define como la posibilidad de ofrecer diferentes productos a diferentes consumidores específicos dándoles distintos precios. Los mismos productos por distintos precios, perdón. Y estos precios lo que ocurre es que se calculan automáticamente por medio de una serie de algoritmos de fijaciones de precios y se presentan a los consumidores en función de algo que se llama la disposición a pagar máxima por cada consumidor por ese mismo producto. Y, en definitiva, los vendedores ofrecen bienes y servicios a diferentes precios a distintos consumidores. Es curioso, yo la primera vez que supe de todo esto descubrí que conectándote a internet en Valencia puedes obtener un precio distinto a si lo haces conectándote en Suiza o si lo haces conectándote en el mercado de Colón o en la calle Colón, obtienes un precio diferente a si lo haces conectándote en cualquier pueblo o pedanía del Ortanor, por ejemplo. La directiva Omnibus es cierto que no prohíbe esta personalización de precios, sino lo que ha optado es por una visión en la que prima la autonomía y la capacidad para la toma de decisiones, pero lo que quiere es que se trate de decisiones informadas por parte del consumidor y, por lo tanto, es fundamental que haya un control sobre el cumplimiento de los requisitos que se imponen a esta personalización. En este sentido, pensé que era interesante esa convergencia entre el Legal Design Thinking y la directiva Omnibus porque es una combinación poderosa que podría permitir a los consumidores en un entorno online de verdad controlar y verificar este cumplimiento de esta normativa que se ha hecho para beneficiarles. Sin embargo, es complicado, es complicado porque los propios consumidores muchas veces no son conocedores de que existe la normativa ni de cuáles son las limitaciones que impone a los comercios y, por lo tanto, los abusos pues pueden seguir existiendo mientras no sean denunciados o conocidos. Algunas de las principales formas en las que vi que el Legal Design Thinking y la directiva Omnibus se complementaban mutuamente pues podía ser en una simplificación de los trámites, de los pasos, en una participación más activa por parte del usuario, una mejora a la accesibilidad a esa información, qué precios son los que hay y cuáles serían potencialmente los que ellos recibirían otras circunstancias y, desde luego, porque es una cuestión claramente de innovación tecnológica. Así que por eso pensé que este era el reto interesante para atraer y proponer a los alumnos que pensáramos, como ellos mismos son usuarios, no solo futuros juristas sino además también usuarios y, por lo tanto, les impacta la directiva, que trabajaran y que pensaran en, aplicando las técnicas de Legal Design Thinking, sacarle partido o ver cómo podíamos utilizarlo. Quizá porque ya se ha expuesto con brillantez por todos los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra todo el proceso. No me voy a detener a que repitamos cada una de las fases pero las seguimos y las trabajamos con los alumnos de una forma curiosa a la que ahora luego volveré a referirme. Bueno, en definitiva, lo que yo quería que ellos entendieran es que estos precios que se fijan mediante algoritmos tienen dos límites que marca la directiva. Una es que siempre hay que informar sobre el precio anterior si hay una reducción de precios y no solo el precio anterior es el precio que estuviese anunciado ayer sino los precios que hubiesen estado, el precio más bajo anterior en los últimos 30 días. No vale lo de subo el precio un día antes para el día siguiente presentar la oferta. Tendríamos que tener en cuenta cuál ha sido el precio en los últimos días y luego también se tiene que informar desde luego al consumidor si el precio es personalizado o no. Con todo este escenario y habiéndoles facilitado a los alumnos porque no era una materia que hubiésemos visto específicamente en clase la normativa para que la trabajaran con antelación, pues nos enrolamos un día intenso de más de seis horas con muchos alumnos en el Paraninfo a trabajar. A trabajar la metodología en la que Laura Fauquer nos explicó inicialmente todos los pasos y luego nos estuvo coordinando como facilitadora el trabajo de los alumnos. Las fases ya las conocéis, trabajaron la fase de descubrimiento y de comprensión, la de síntesis, el brainstorming, la construcción, pero teníamos ciertas restricciones de tiempo y quizá yo diría, y es una de las conclusiones que he sacado después de haber participado en este proyecto un número excesivo de alumnos que, bueno, pues hacían un poco más difícil manejar la jornada, pero aún así yo creo que se obtuvieron grandes resultados y sobre todo el aprendizaje que ellos sacaron de esto. Como os decía, la actividad se llevó a cabo en una jornada de seis horas con un formato que se llama sprint y en concreto los que trabajaron mi parte, la de la directiva ómnibus, se dividieron en diez grupos de cinco participantes cada uno. Por lo tanto, hubieron algunas de las etapas que las adaptamos un poco, las customizamos a las circunstancias de tanta gente. Entonces, las fases de elaboración de encuestas, las preguntas, bueno, pues las hicimos un poco adaptadas a las circunstancias. Es cierto que también se les dio, porque si no era demasiado intenso, alguna pausa para que asimilaran conceptos, para que descansaran. Justo hicimos eso después de la fase de descubrimiento y, como os decía, las tareas de entrevistas, encuestas y búsquedas de datos, en lugar de que cada grupo hiciera todas, las dividimos en distintos grupos y luego lo que hicimos, como veis en la fotografía de ahí, estaban todos alrededor de una gran mesa y compartieron un poco las ideas que habían obtenido. También tras el descanso, los alumnos trabajaron en las fases dos y tres de entendimiento y de ideación y utilizaron todos los materiales que nos había traído la facilitadora, los mapas de actores, los de empatía, los de personas, incluso el storyboard. Y alcanzados a este punto, pues ya sí que se centraron en hacer esa fase de prototipado, de puesta en común o no pudimos llegar a mucho más a un testeo, a un feedback. Pero yo destacaría que pese a la complejidad de la materia, que lo era, los alumnos, como consumidores que son online, sí que detectaron varios ámbitos en el comercio electrónico en el que sienten que han sido objetos de esta modificación algorítmica de precios, que os digo, en ventas de billetes de avión, hablaron de reservas de hotel, hablaron de compras de entradas para conciertos y circunstancias así, con lo cual quizá ellos mismos fueron capaces de identificarse como usuarios, lo cual quizá les hizo comprender más el problema. En esta vez era un problema que les era próximo, que les era familiar. En este sentido, pues se hicieron propuestas bastante interesantes porque sí que llegaron a ideas con componentes tecnológicos. Se les ocurrió hacer algunas aplicaciones, se les ocurrió hacer páginas web en las que aparecieran alertas cuando se detectara que la alteración del precio no respetaba las directrices de la directiva, con lo cual era muy interesante. También respecto del feedback que recibimos de los mismos, yo destacaría que pese a insisto que fue una jornada muy intensa, ellos mostraron interés por la actividad y les permitió ver y entender la normativa desde una perspectiva distinta, la de cuál es la finalidad de la norma, entender y ver si el usuario de a pie, el no jurista, es capaz de saber que existe o cómo comprobar el cumplimiento normativo, cómo se lo podíamos facilitar. Y creo que eso lo apreciaron enormemente y se pudo ver en el feedback que recibimos de ellos. Yo creo que muchos de nuestros objetivos propuestos en la hipótesis de trabajo inicial, como que tendrían habilidades para la resolución de problemas, la innovación y la ideación, el aprendizaje activo como parte de su autoformación, la capacidad de resolver problemas complejos, el pensamiento crítico y analítico, mi conclusión es que fueron cumplidos. También destacaría la cuestión de que vinieron con soluciones tecnológicas y que esto me parece interesante porque es lógico que en el ámbito del comercio electrónico aparezca una solución que se materialice en el mismo terreno que es el de la digitalización y yo creo que eso les permitió también descubrir muy positivamente el uso de la tecnología en el ámbito jurídico y en ese sentido también una de las hipótesis pues ha sido verificada. Bueno, estas son más fotografías de algunas de las fases que todos identificáis y que reconocéis, pero para terminar diría que sí, que definitivamente la realización de esta actividad con los alumnos pues nos ha permitido comprobar la idoneidad de la realización de este tipo de trabajos para desarrollar otras habilidades que son absolutamente necesarias en el ámbito jurídico, como os decía, el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, pero también destacaría el trabajo activo de la empatía y yo creo que también lo habéis dicho otros compañeros antes porque les ha permitido analizar y comprender el por qué y el para qué una norma se crea y cuáles son las consecuencias también de que no se cumpla, de que no se cumpla con el desconocimiento del usuario final y esto es muy interesante. Os decía que fue una jornada sprint y quizá uno de los aprendizajes desde mi perspectiva como docente sería la posibilidad de hacerlo de otra forma en el futuro, de una forma quizá más separada las distintas sesiones, las distintas jornadas para que a ellos les permitiera más asentar cada una de las fases y las conclusiones y los conocimientos que iban adquiriendo, pero en definitiva diría que es una fantástica experiencia y que creo que les aporta muchísimo en las aulas a ellos y también a nosotros. Con esto termino de que tengo la presentación. Pues muchísimas gracias María Luisa. La verdad que bueno yo tuve la oportunidad de compartir con vosotros aquel intenso día, lo disfruté muchísimo la verdad y fui testigo de todo lo que estás comentando y han comentado los compañeros que participaron en el sprint. La verdad es que cuando has dado los dos números al principio, al iniciar tu ponencia, yo he tenido que pensar cuándo voy ahora físicamente a comprar, porque efectivamente después además de la triste situación que vivimos, eso acrecentó muchísimo más las compras a través de internet y creo que muchísima gente desconoce que los precios pueden variar según el lugar en el que te encuentres. Es verdad que yo había tenido conocimiento de la directiva Omnibus por otras cuestiones respecto al área, a mi área, pero claro te das cuenta que nos enrolamos en la digitalización de modo totalmente ignorante de los riesgos y peligros. Así que enhorabuena, felicidades, bueno me ha parecido apasionante y ahora sí que quiero personalizar en ti, María Luisa, muchísimas gracias por contar conmigo como ponente y para moderar alguna mesa. Quiero volver a daros la enhorabuena por lo que están siendo unas magníficas jornadas, por supuesto a los directores Sara y Álvaro por enrolarnos en esto y a vosotras, a Beatriz, a Lola y a ti, por haberlo hecho tan magníficamente, tanto a nivel intervención como obviamente a nivel organización. Y ahora sí que ya te paso el testigo para lo que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.